Señor presidente, señoras, señores diputados, bien pues, después de la intervención de todos los grupos, y desde luego a excepción de la intervención del portavoz, del Grupo Parlamentario Popular, que ha manifestado tener las ideas claras, yo desde luego no he conseguido saber, no he conseguido saber si los grupos de la oposición quieren más déficit o menos déficit. No he conseguido saber si quieren que se cumpla el objetivo de déficit o que no se cumpla el objetivo de déficit. Lo que sí he escuchado es que ellos quieren más gastos, pero menos déficit. Más gastos, pero menos déficit. Más prestaciones sociales, pero que cumplamos el objetivo. Más inversiones públicas, pero que solamente se les suban los impuestos a los ricos. Seguramente habrá muchos ricos. Ellos quieren que haya más personal y mejores retribuciones, pero desde luego que eso no sea a costa de que suba el gasto de la comunidad autónoma. Así que, todos los años, señores portavoces de la oposición, se quejan ustedes cuando traemos el presupuesto de que el objetivo de déficit es bajo, que deberíamos de tener más. Hemos llegado hasta la situación ridícula de que González Tobar, que no sé si está de acuerdo con los que hoy asisten aquí, dice cuando el objetivo de déficit es el 2%, que como mínimo el 2%. Y el señor Saura, que no sé si, digamos, también bebe la misma ortodoxia, pues resulta que también ha hablado, habló en su momento del 2%, diciendo que el Gobierno no había conseguido más que un 1,59. Miren, señores de la oposición, no se puede creer al mismo tiempo una cosa y la contraria. No se puede creer al mismo tiempo. No puede ser porque es absolutamente imposible. Así que, en esto del déficit, y cuando analizamos los datos de liquidación, pues lo que estamos haciendo es, efectivamente, buscar el equilibrio entre todo eso que queremos, porque también nosotros queremos más gastos de personal, más retribuciones, más prestaciones sociales, queremos menos impuestos, queremos más apoyo a la inversión productiva, queremos todo eso. Pero eso está reñido, y ahora hablaremos de eso, con una situación de crisis económica a la que tenemos que mirar de frente, y con un sistema de financiación autonómica, que querrán ustedes o no querrán, ha sido una catástrofe para esta Comunicación Autonómica. Una catástrofe. Pero ahora hablaremos de ello. Antes tengo que referirme a lo que ha sido la comparecencia metodológicamente de hoy. Yo he mandado, señor presidente, he mandado esta mañana, cuando los datos están preparados, he mandado un avance de la liquidación provisional para que los portavoces de los tres grupos parlamentarios puedan acudir a este debate, pues teniendo unas cifras mínimas, teniendo esas cifras que se están todos los días modificando, porque estamos en esta parte del año en que efectivamente el cierre de un presupuesto, el cierre de un presupuesto, tiene lógicamente incidencias y ajustes que todavía no se han hecho. Así que se trata de datos, los que se han dado esta mañana, también los que se dieron en su momento, que no están confirmados todavía por el Ministerio, tendrán que hacerse los ajustes de la IGAY, que es un organismo muy serio y muy riguroso, y, bueno, pues son datos que, sin embargo, tienen un alto nivel de certidumbre. Pero lo que parece mentira es que ustedes no sean conscientes de que el dato definitivo de déficit de la comunidad, de las comunidades autónomas, se presenta a la Unión Europea el 15 de marzo. No hay que presentarlo antes. El 15 de marzo. Y miren, esta comunidad autónoma, ustedes lo han dicho, el 23 de enero les puso en la página web un avance de la liquidación profesional. ¿Saben qué? Ni una sola otra comunidad autónoma ha hecho eso. Ni una sola comunidad autónoma. Pueden ustedes traernos los datos de Andalucía o pueden traernos los datos de la comunidad que quieran, que verán que no hay avances provisionales de liquidación en ninguna comunidad autónoma. Eso sí, desde luego entendemos que estamos tratando con gente que sabe de lo que habla, porque los datos provisionales son datos provisionales. Y esto, pues, es fácil distinguirlo de datos definitivos. El 15 de marzo habrá datos definitivos. ¿Y saben qué? Que esos datos definitivos, el mismo día que el Ministerio lo certifica, se publican en la página web del Ministerio de Hacienda. Hombre, le voy a comparar esto con lo que pasaba en la época del Gobierno socialista, porque es que todavía tenemos que aguantar que alguien venga a darnos lecciones de transparencia y de limpieza en la información. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que solamente pudo hacerse una vez que se fue el Gobierno socialista, solo pudo hacerse una vez que se fueron ellos, porque ellos lo que hicieron fue destrozar y dinamitar la Ley de Estabilidad anterior, entonces obliga a que haya información todos los meses. Obliga a que se publica la información en las páginas web. Obliga a que los datos de liquidación sean conocidos todos los meses, que es algo que es absolutamente desconocido en la historia de España. Ese es el mundo en el que estamos viendo, con avances de liquidación provisionales inmediatos, de comunicación transparente. Nunca en este Parlamento, nunca se había dado a esta fecha un avance provisional de los datos de liquidación. Nunca en la historia de este Parlamento regional. Y tenemos que escuchar que aquí no se dan los datos, que estos señores, ahora veremos que es que da igual los datos que se les den, porque el que no sabe leer los datos da exactamente igual los datos que se les den. Pero esa es otra cosa. Yo lo que sí quiero decir es que aquí se da la información, aquí se hay transparencia, aquí debatimos los datos, los datos que son provisionales. Y ya le voy a anticipar una cosa a usted, concretamente, señor Pujante. Mire, vamos a tomar datos, vamos a tomar nota de esto que le voy a decir. Todos. Ha dicho usted, lo digo para el diario de sesiones, no deje ninguna duda del dato. Ha dicho usted que la Comunidad Valenciana tiene un déficit del 1,35. Ha dicho usted que Baleares tiene un déficit del 0,3. Y ha dicho que Andalucía tiene un 1,02. Yo les pido, señores diputados, que todos ustedes recuerden esta cifra. Porque es que hay gente ingenua. Es que hay gente ingenua. Entonces, que un gobierno que le está ofreciendo los datos, que le ofrece el avance de liquidación, que cada mes da el dato, que, por cierto, es luego concordante con lo que sale a final de año, hombre, como mínimo no me ponga a los demás por delante, ¿no? Y cuando vea usted el dato de estas comunidades, pues entonces diga, voy a dejar de creer en los reyes magos, ¿eh? Porque es que hay que estar con los pies en el suelo o como mínimo no atacarme a mí con datos que son absolutamente no creíbles para todo el que esté en este punto. Bueno, pues, el sistema de financiación autonómica no es ni un mantra ni la piedra roseta, por supuesto, pero el sistema de financiación autonómica ha sido, como decía antes, una catástrofe para esta comunidad autónoma. Se estableció en el año 2009 y va a llegar hasta el año 2013 o el 2014, dependiendo. Y fue un sistema que significó un atropello en particular para algunas regiones como la región de Murcia. Se hizo por los intereses electorales que el gobierno socialista tenía en aquel momento en Cataluña y, lógicamente, lo que se hizo fue destrozar a todos los demás. Se liquidaron los suelos. Es decir, la caída se le quitó el soporte que tenía para que no cayera a determinado nivel. Y, además, fue un sistema que tuvo un año base, el 2009, que, bueno, efectivamente, primero el 2007, luego el 2009, por no entrar en detalles técnicos, que son de otro momento, fue una auténtica catástrofe. Yo digo que explica 3.000 millones de costes de servicio que no se ha recibido. Y esto, nos guste o no nos guste, esto, nos guste o no nos guste, explica muchas cosas de las que están pasando. Y esto explica mucho déficit. Y esto explica mucho, mucho endeudamiento. Por tanto, como mínimo, reconozcamos que esa es la situación y aceptemos que una parte de lo que está pasando es eso. Habrá otras cosas, pero una parte de lo que está pasando es que justamente la crisis económica y por haber quitado el suelo y la protección que teníamos las comunidades autónomas ha ocurrido esto. Y hay otra cuestión que también conviene tener en cuenta cuando hablamos de esto. Y es que estamos viviendo desde el año 2007 una crisis económica de primera magnitud. Esto es algo que tampoco hay que explicar mucho. Todos lo sabemos bien. Es esto cuando se trata de atacar, digamos, a la política del gobierno regional. Esta crisis económica ha determinado muchísimos perjuicios desde el punto de vista económico y social, por supuesto, pero entre otras consecuencias ha determinado una caída de ingresos públicos absolutamente alarmante. En el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, entre el año 2007 y el año 2011, nuestros ingresos públicos, los que recibimos, no los que podríamos haber recibido, los que recibimos, caen mil millones de euros al año. Mil millones y que hay que hacer cuando se quieren mantener los servicios públicos, las prestaciones sociales, cuando se quiere mantener toda una estructura administrativa. ¿Qué se hace cuando caen los ingresos mil millones? Pues no hay más remedio que mejorar la gestión, no hay más remedio que buscar economía donde se pueda, no hay más remedio que limitar el gasto que no sea estrictamente necesario y desde luego intentar a toda costa mantener los servicios públicos fundamentales que es lo que se ha hecho aunque ello comporte un déficit. Todas las comunidades autónomas hemos incurrido en déficit, unas más y otras menos porque había en esta situación de crisis había que mantener los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación, la universidad y las políticas sociales. Había que hacerlo y yo creo que lo hemos hecho con toda la convicción del mundo. Bien, pues entrando en lo que serían intervenciones o afirmaciones concretas de los distintos portavoces muy rápidamente porque yo no quiero contestar a todo si precisar lo siguiente en relación a la intervención del portavoz socialista me decía que yo he pedido un anticipo de 250 millones hablando ya del 2014 no es el debate de hoy no es el 2014 es el 2013 pero yo no he pedido eso yo no he pedido eso usted no habrá visto no si usted quiere hablar en serio de esto usted lea papeles y lea intervenciones no existe el concepto de anticipo lo que existe es la reforma del sistema de financiación autonómica y lo que existe son medidas compensatorias eso es lo que existe lo digo porque no insultamos en el error yo nunca he hablado de ningún anticipo ni pienso hacerlo porque lo que pedimos es otra cosa muy distinta señor Navarro no debe saber que la importante crisis que hemos vivido determinó como he dicho antes una caída de los ingresos públicos y determinó también una caída de la inversión pública muy importante y yo hoy digo que cuando traemos la liquidación del 2013 hay dos cosas que apreciamos en la liquidación una es la primera vez que suben los ingresos en los últimos seis años es un dato muy importante otra es la primera vez que la inversión productiva la inversión pública perdón no sigue cayendo y por tanto es un dato muy importante ha querido ridiculizarlo diciendo un auténtico disparate que bueno pues vamos a ponerlo de manifiesto que solo solamente dos millones y medio lo cual puede ser bueno estamos hablando y ha dicho que solamente 16 millones de inversiones habían pagado en noviembre mire como como este señor no sabe de lo que habla yo les voy a decir que la inversión pública de la región de Murcia constituida por la suma de los capítulos 6 más 7 certificados por la intervención general de la comunidad autónoma en concepto de debengo que es el que vale el concepto de debengo es el que vale no vamos a sumar en concepto de debengo hay 223 millones de euros a 31 de diciembre así que así que si una cosa se tarda más se tarda menos en pagar esa es una cuestión indistinta el tema es el debengo de las operaciones y no se puede decir el disparate que ya ha dicho porque eso no es admisible en un parlamento que pretende ser serio y ha dicho que el capítulo 1 que se ha reducido 71 millones cuando lo que dice el papel que yo he entregado esta mañana habla de 43 millones que es el 2,2% y si quieren algún día hablamos de eso ¿cómo? ¿y por qué? ¿y dónde? porque los empleados públicos han tenido el máximo respeto dentro de la situación de dificultad que ha habido por parte del gobierno regional y dice el señor Navarro que no conoce los ingresos que están subiendo y tal bueno, mire eso quiero decir es que usted sabe que un capítulo del presupuesto de ingresos tiene muchos conceptos que pueden unos subir y otros bajar es que ¿no sabe usted? o sea es que ¿no conoce que luego existen una serie de componentes que unos suben y otros bajan? pues por eso digo que da igual el papel que se mande cuando no se quiere leer y cuando no se quiere entender pues no hay no hay nada que hacer bueno y yo quiero también decir que en cuanto a los gastos financieros y en cuanto a la subida de los gastos financieros pues es cierto que suben el señor Navarro decía que claro que subían y tal pero este es un dato es verdad que es muy malo el hecho de que los gastos financieros suban pero no olvidemos y lo digo también por los que estamos en la gestión por los que somos conscientes de lo que tenemos que hacer no olvidemos que los gastos financieros han subido por el esfuerzo de un gobierno para mantener unos servicios públicos en un contexto de crisis económica y desde luego con un sistema de financiación autonómica que ha obligado y que nos ha llevado al déficit y al endeudamiento bueno me pedía también que el plan de reequilibrio lo traiga cuanto antes el señor Navarro no sabe que los planes de reequilibrio no los hace uno cuando quiere no esto no es el día que estamos aburridos hacemos el plan de reequilibrio el plan de reequilibrio de acuerdo con la ley orgánica de estabilidad tiene un plazo comunicado el dato definitivo de déficit y por tanto subsiguiente la obligación de presentar un plan de reequilibrio existen unos plazos fijados en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y esos plazos llevan a que con independencia de cuando comunique el ministerio de hacienda a la unión europea en los datos finales de déficit eso obliga a que aproximadamente a primeros de abril deba de presentarse el plan de reequilibrio por tanto no se trata de que consejero lo va a hacer o lo va a dejar de hacer el plan de reequilibrio lo tiene que hacer el que está en el cargo en el momento en que hay la obligación de hacerlo y eso es lo que va a pasar ese plan de reequilibrio se está preparando se está trabajando se presentará en la fecha que tiene que presentarse al ministerio de hacienda y se someterá a su obligación sea cuando sea así que yo esto de que se lo deje yo al próximo consejero o al otro pues no deja de ser una yo diría que una cosa de mal gusto porque lo que sí está claro es una cosa es que el consejero que haga ese plan de reequilibrio y que lo presente al ministerio de hacienda sin duda va a ser un consejero del partido popular que es lo verdaderamente importante bueno y en cuanto al portavoz de izquierda unida tengo que reconocer que su intervención ha tenido alguna parte mucho más creativa y mucho más interesante a la que me voy a referir muy rápidamente más interesante que la de su compañero de oposición en cuanto a que el ministerio de hacienda no reconoce el perjuicio del sistema de hacienda claro que no lo reconoce su formación política a nivel de toda España no esta es una cuestión que tenemos que luchar desde Murcia que la tenemos que luchar las comunidades donas que estamos perjudicadas y de ahí la unidad que estamos intentando construir con Baleares con Valencia y con todos los que estamos perjudicados por el sistema de financiación autonómica por supuesto que ningún informe del ministerio se va a reconocer eso porque eso es imposible pero estamos trabajando para que se reconozca y sobre todo para que se incorpore al nuevo sistema de financiación autonómica lo que se tenga que incorporar me preguntaba si tenemos autocrítica si hacemos autocrítica y si hay algo que nos parezca en el gobierno que hemos hecho mal yo tengo que decirle y se lo digo con toda sinceridad que todo gobierno y desde luego este y todos los anteriores en fin por las personas que formamos parte todos los miembros del gobierno somos responsables de las cosas de lo que ocurre en una región y sentimos esa responsabilidad y por tanto bueno pues procuramos modificar la realidad y actuar en el sentido de cambiar lo que queremos cambiar así que si algo sale mal pues efectivamente una parte de responsabilidad tenemos eso es cierto pero yo tengo que insistirle en que hay algo que no hemos conseguido cambiar como gobierno o este gobierno o el anterior no hemos conseguido cambiar un sistema de financiación autonómica y eso efectivamente a opción perjuicio es culpa del gobierno haberlo cambiado bueno se ha intentado pero hubo otro gobierno que no quiso hacerlo y que no tuvo el reconocimiento que tuvo que tener y además aquel gobierno no reconoció una actualización poblacional que estaba en el modelo anterior de forma que bueno uno intenta luchar por las cosas que tiene que luchar y unas cosas se consiguen y otras no así que hay autocrítica hay responsabilidad pero hay también responsabilidad de otros gobiernos que han hecho algo totalmente indebido como ha sido esto no es que todo sea culpa del sistema de financiación autonómica ya lo decía antes pero una gran parte de los problemas que no ocurren tienen que ver con el sistema de financiación autonómica me preguntaba si los presupuestos cumplían sus objetivos y yo le digo que los presupuestos de la comunidad autónoma lógicamente persiguen una serie de objetivos sociales económicos operativos de inversiones y desde luego intentamos damos cuenta intentamos que efectivamente esos objetivos se consigan pero no olvidemos que la situación de crisis en la que estamos no permite que eso es en creación de empleo en actividad económica en inversión productiva no se están pudiendo alcanzar los niveles que serían deseables bien bueno se ha referido también al aeropuerto yo dice que tiene solicitado una compartencia mía lo hemos comprobado y fue en septiembre pero posteriormente solicitó una del presidente por tanto está superpuesto porque lógico no vamos a pedir que todo el gobierno acuda para esto el presidente es en principio si usted lo ha pedido el que nos hace que la nuestra decaiga de todas maneras sí que aprovecho para decirle aquí está el consejero de obras públicas que en el tema del aeropuerto el gobierno y pese a lo que ustedes quieran decir tenemos una posición que es común en determinados temas el enfoque el enfoque puede aparentar pero aquí hay una cuestión que es la económica hay una cuestión que es la jurídica hay una cuestión que es la que tiene que ver con la sociedad en su momento el gobierno por unanimidad decide la rescisión de la concesión lo decide y por tanto a partir de ahí se inicia una negociación complicada con la empresa concesionaria para intentar evitar un nuevo concurso que podría tardar más tiempo en esa estamos han pasado cinco meses desde la rescisión de la concesión y ciertamente que esto ha tenido muchas incidencias jurídicas y tal pero el gobierno fundamentalmente tiene una posición común y está coordinado en este tema no quiero entrar más en detalles del aeropuerto y sí decir como última observación y ya pues termino que en cuanto a cuando hablaba del aeropuerto en cuanto a de allí pasaba que el tribunal de cuentas si se habían subsanado las recomendaciones de 2010 y 2011 yo en ese informe del tribunal de cuentas yo creo sinceramente que ustedes lo han bueno lo han interpretado una clave absolutamente la revista y tal ese informe dice algunas cosas como en cualquier otra comunidad autónoma cosas que son mejorables cosas que tienen que tienen trascendencia porque bien lo que tiene trascendencia en un informe del tribunal de cuentas eso va a investigación eso va a responsabilidad contable eso va a fiscalía eso va a donde tiene que ir aquello que tiene importancia tiene su derivación por lo tanto los tribunales de cuentas hacen recomendaciones en una comunidad autónoma con 52.000 funcionarios y tal siempre pueden ocurrir cosas de todas maneras yo interpreto la pregunta y le digo estamos trabajando con las recomendaciones para mejorarlas estamos haciendo todo lo posible para evitar los errores o los defectos o las observaciones que se han puesto de manifiesto en esos años y ¿qué va a pasar en los años 2012 y 2013? pues eso no lo adelantemos ya llegarán los informes del tribunal de cuentas y nos dirán lo que ha pasado en esos años hasta aquí señor presidente yo he perdido a contestar a las observaciones que se han hecho y bueno pues la intervención de hacer lo mismo muchas gracias señor Navarro tiene la palabra muchas gracias gracias